Hola gente, bienvenidos a la segunda parte de este mod sobre thermal expansion. Hoy vamos a echarle un vistazo un poco a las recetas de manera rápida. No las mencioné antes a posta, para poder dedicarles todo el tiempo que se merecen. Y vamos rápidamente a echarle un ojo a las diferentes recetas de las máquinas para que podáis ver cómo funciona cada cosa, sin mucho problema. Bueno, las máquinas podéis ver aquí que son unas nueve máquinas. Vamos a empezar con el pulverizador, que podéis ver que utiliza un machine frame, un redstone reception coil y aparte de eso cobre flint y un pistón. Machine frame, oro, hierro, glass y el redstone reception coil, oro con redstone a los extremos. Podéis ver aquí que tenemos tres tipos de coils, la de recepción con oro en el centro, la de transmisión con plata o la de conducción con electro. También tenemos el servo neumático, hierro, redstone, cristal y esos son esencialmente los componentes fundamentales. Aquí tenemos el machine frame. Luego ya sería el energy cell frame y el deseract frame. Pero todas las máquinas funcionan con lo mismo. El reststone reception coil, machine frame, cambia lo que ponemos arriba y a los lados. Aquí tenemos cobre otra vez, el sommel aquí tiene de nuevo cobre, un plug hechas de madera, una hacha, inducción de smelter, un cubo, invaringot. El invaringot es de thermal expansion también, pero no es un mineral que se encuentre de manera natural en el mundo. Y a ver si lo encontramos por algún lugar. Sale de funcir hierro con níquel o el ferrousingot. Y este ferrousingot nos viene del oro ferroso que cocinamos con su versión pulverizada. Bueno, cocinamos. Poniéndolo, o sea, bien con una furnace o como queramos. Podemos cocinar, como he dicho antes, el polvo que sale del pulverizador o... Bueno, básicamente es un lingote compuesto igual que el electro. Tenemos también el shiny ingot, que viene del pulverizador shiny metal, que no tiene receta, porque es un producto secundario de algunos procesos de estas tres máquinas. La mezcla de bronce, bueno, el bronce es una pieza de tin y tres piezas de cobre. La de brass, esta ya tiene otro detallito. Básicamente estos son los más importantes. Tenemos alguna cosina más. El slag, podéis verlo aquí, puede utilizarse en lugar de la arena. Y eso es todo por ahí. El induction smelter, como ya os he mencionado. El glacial precipitator, ahí usando un poco de nieve. El magma crucible, nether brick. El igneus extruder utiliza cristal y un neumatic servo. Liquid transposer, cristal. Accusa accumulator, de nuevo, un neumatic servo. Bueno, ya os he enseñado un poco los liquidus, cómo funcionan en la anterior. Os he mencionado también cómo funcionan los... Cómo fabricar diferentes piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esencialmente, thermal expansion por sí misma tiene ya... Bueno, está ya un poco completamente explicada en lo que se refiere a máquinas y herramientas. Ya lo hemos visto antes. El Crescent Hammer, aquí lo tenemos. Es la máquina exclusiva de... Bueno, exclusiva. Dedicada. Y, 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 y... Vamos a ver. Aquí estamos con... Bueno, de nuevo el White Rock Wool. Ah, sí, los engines. Los motores que nos añade. Es una de las cosas que vamos a mirar. Esto está un poco desilvanado porque, de hecho, debería presentar Buildcraft antes de thermal expansion para esto. Pero, bueno, supongo que Buildcraft será el próximo mod al que le echemos un vistazo en línea. Bueno, y aquí tenemos el multímetro, que es otro de los objetos de thermal expansion. El Steam Engine, que podéis ver, utiliza la de Transmission Coil. Y estos Copper Gear, que se fabrican, bueno, cobre alrededor de hierro. Y el Magmatic Engine, con Inbar Gear, alrededor de hierro. Por algún motivo, esto no es... O sea, no debería ser exactamente así, pero, bueno, considerando otros mods que tengo instalados. Esto lo que nos hace es medir la distribución, la saturación, etcétera, del sistema. Aquí podéis ver que tiene una saturación del 0,2%. Si esto estuviera trabajando, pues funcionaría más. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, que está a 0. Vamos a sacarle todo el hielo. Y rápidamente aquí podemos ver que está pidiendo 20 de energía. ¿Qué es lo que necesita para hacer cada pieza de hielo por cada tic del juego? Podéis ver que no está recuperando energía. Eso es porque esta célula está vacía. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podemos rellenarla? Bueno, así, por ejemplo. Llevamos 5%, 19... Tal, 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 tal. Está pidiendo 2. Pues nada, eso es lo que requiere 2 por tic. El multímetro nos sirve para medir la cantidad de Minecraft Jules que van por una de estas tuberías. Los engines, los motores. Podéis ver aquí varios. De hecho, podéis ver aquí diferentes motores y algunas fuentes de energía. Bien, estos tres, Redstone, Stirling y Combustion, son los de Billcraft. Este Blue Electric es el de Red Power 2. Ya os lo mencioné en la otra preview. Este es para Steve's Cards. No viene a cuento, no genera Minecraft Jules. Biogas, Pitfire, Electrical... Hobbies... No, estos tres, Biogas, Pitfire y Electrical, son de Forestry. El Electrical, además, requiere tener Industrial Craft instalado. Hobbies, Comercial e Industrial Steam Engines, son de Railcraft. Finalmente, el Steam y el Magmatic son de Thermal Expansion. ¿Cómo funcionan? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un poco de sitio aquí, colocarlos en esta barra y ponerlos en el suelo. Vamos a coger y poner uno de cada, para que los veamos. Se ponen para arriba, como podéis ver. Y al hacer clic dentro, podéis ver que el Steam Engine solo tiene aquí una entrada y aquí la producción que hace. Podemos imaginarnos que ahí va algún tipo de combustible. Vamos a probar a meterle un poco de carbón. Sigue sin funcionar. Vamos ahora para ello. El de Magma, pues, tiene un pequeño problema y es que requiere Magma para funcionar, o sea, lava. De momento, vamos a coger, lo más sencillo que tenemos son las células de lava. Esto es de Industrial Craft, pero bueno. Las colocamos aquí. Vemos que no funcionan. Pero desde aquí, a ver. Podemos ver que tampoco. Vaya por Dios, qué ganas tiene de tocar. Ah, bueno, sí. Sí, lo que pasa es que estoy en creativo, no me he dado cuenta. Sí, se llenan, se llenan. Tendríamos que utilizar un Liquid Transposer para extraer el contenido de las células de lava y meterlas en Magmatic Engine. Vamos a coger este de aquí. Podéis ver que se han encendido. Sí, porque necesito decirle, hey, solo cuando tienes aquí esto, gracias, y tú lo mismo. ¿Y qué te falta? ¿Qué te falta, hijo mío? ¿Qué necesitas? Pues seguramente necesite lo que necesita un generador de vapor. Ah, y esto que no conecta. ¿Cómo hacemos? Clic, clac. Así conectan. Bueno, y como les sea... Por defecto, los motores, como podéis ver, funcionan sin necesidad de aplicarles redstone. Prefiero meterles algo de redstone. Esto puede estallar, por eso no es buena idea dejarlo a lo loco. Así que vamos a ver... Aquí está una célula vacía. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. De hecho, vamos a ponerla aquí para que veáis que aunque está en azul sigue emitiendo. Ahí veis que le damos caña. Este está consumiendo tanto carbón como agua, mientras este está consumiendo magma para generar Minecraft Jules. Podéis ver aquí que está generando una cantidad bastante generosa de potencia que nos permite recargar el sistema. La célula. 2,85 Minecraft Jules por segundo. O por tick, perdón. Este tiene una ventaja. Si no recibe agua no funciona. Y este, si no recibe magma, no funciona. Sin embargo, otros motores, concretamente los de Railcraft, el Hobbies, Comercial e Industrial Steam Engines, necesitan agua o estallan. Mientras que el Combustion Engine necesita agua o estalla, pero para refrigerarse, no para su funcionamiento. Ah, perdón. Estos creo que... Sí, estos creo que sí estallaban. No me acuerdo ahora mismo si estallaban o sencillamente no funcionaban. Pero este, el de combustión, sí estalla. Sin lugar a dudas. Y esto es el sistema de motores. Básicamente esto nos permite generar energía para alimentar las células. O directamente podemos utilizarlo para alimentar las máquinas de thermal expansion. Y sin más, esto concluye con nuestra visita a este mod. Aquí tenemos el Prototype Omni Branch, con dos diamantes, oro y un poco de lana, que es de Omni Tools, que funciona tanto como un Branch como un... Bueno, como el Creston Hammer, como podéis ver aquí. Como podéis ver, este no ha parado a pesar de... Bueno, aquí este está produciendo 0,3 MHz y este 0,6. Podéis ver que este es más potente, pero este necesita lava, este puede funcionar con charcoal tranquilamente. Bueno, pues esto básicamente es todo lo que necesitamos saber para funcionar con esto. Bueno, ahora vamos a coger e ir a por los tesseractos, que son lo realmente interesante del asunto ahora mismo. Vamos a coger cofres y vamos a coger pipes de buildcraft. Disculpadme por presentarlas antes de tiempo. Es para que se vea básicamente lo que hay, ya que estas permiten ver el contenido sin necesidad de... O sea, de una manera bastante gráfica. Bien, vamos a coger portable tank, que creo que con esto ya está. Objetos, líquidos y energía. Muy bien. Y vamos a coger redstone. Una cargada y una vacía. De acuerdo. Primero vamos a coger y poner un tesseracto de energía. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Y vamos a poner el otro. En la distancia no afecta para nada el resultado. Vamos a poner el otro, pues... Digamos... Para que se vea bien vamos a ponerlo aquí mismo. Al lado, pero sin estar estrictamente hablando al lado. Vamos a colocar... Ahora que ya hemos liberado esto... Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Podéis ver que esto no está emitiendo nada. Este no está recibiendo nada. El sistema es listo, pero no tan listo. Hace falta venir aquí y seleccionar. Bueno, aparte de poder funcionar con redstone, aquí tenemos una lista. Que si os acordáis de wireless redstone, el mod que vimos la semana pasada, es bastante evidente que es para que pongamos aquí un número o aquí un nombre. Vamos a decirle redpower armadilla 1. Sin embargo, no nos deja añadir nada. Tenemos que darle una frecuencia. Y aquí... Bueno, vamos a configurar la frecuencia y a salvarla. Aquí podéis ver que hay un colorín similar al del Tesseracto. Aquí podemos ver que tenemos acceso público o solo al propietario. Veis que la lista cambia completamente. Es distinta. Y aquí, si hacemos clic, todos son clics izquierdos en este caso. Solo enviar, solo recibir, enviar y recibir. Vamos a cambiarlo a solo recibir. Este de aquí, vamos a decirle, estás en público. Solo enviar, pero vamos a seleccionar este, set. Y aquí podemos ver que no pasa nada. Aquí podemos ver que debería estar enviando. Pero no está enviando nada. Bueno, vamos a poner aquí esta. Ah, bueno, claro, sí, perdón. Es porque esta no sirve. Esta no sirve para esto, a pesar de tal. Y ahora, no. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me estás dejando mal. Muy mal me estás dejando tú. Ahora debería estar funcionando. Sí, algo emite. Algo emite, pero no parece aquí hacer nada. Bueno, vamos a renunciar un poco a esto y hacerlo de una manera un poco más a lo loco. ¡A lo loco! Menos visual, pero igual de funcional. ¿Qué diablos? Enable slow. Enable. Bueno, vamos a decirle disable. Frequency set. Disable. Ah, por supuesto, este no estaba configurado. Y disable. Aquí podemos ver que está entrando energía. Y de aquí está... Vale. Lo veremos a continuación, pero básicamente en la transmisión de energía tenéis un margen de pérdida del 25%. Eso significa que necesito... O sea, que si pongo cuatro energicels llenas, voy a llenar como mucho tres. O sea, pierdo el contenido de una completamente. Esto solo pasa con la transmisión de energía directa. Si lo hacemos con objetos o demás, no pasa nada. Vamos a coger ahora el de ítems. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo a su lado de un cofre. Vamos a poner otro de ítem aquí. Pero el cofre esta vez lo vamos a poner aquí. Porque necesitaremos... Una tubería o similar que extraiga los objetos. Bueno, podéis ver que está... Esto significa que van a salir de aquí para acá. Lo cambiamos. De allá para acá. Y como no me apetece poner un motor... Bueno, sí, venga, va. Voy a poneros un motor para que veáis cómo son los motores básicos de Redstone. Que lo único que requieren es una señal. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo por debajo, por ejemplo. Aquí. Y vamos a ponerle una palanca, dándole energía aquí. Podéis ver que se está moviendo. No tenemos interfaz ninguno. Simplemente saca objetos de aquí. Bueno. Vamos a decirle 1. Item almohadilla 1. Vamos a decirle send only. Público. Salvar frecuencia. Set. Este, aquí. Solo recibir. Set. Ya están funcionando. Y... Bueno, vamos a hacerlo de dos... Vamos a hacer que se vea. Así que vamos a poner aquí una Golden Transport. Y aquí un cofre. Y de hecho voy a poner un cofre al lado. Y ahora vamos a coger algo que se vea bien. Vamos a coger, por ejemplo, bloques de oro. Vamos a ponerlos aquí. Podéis ver que salen uno a uno. Cada vez que esto hace pulso, de hecho. Y aquí aparecen rápidamente. Veis que están viniendo todos por la tubería. Bueno, este acaba de salir aquí. Veis que los está distribuyendo para que vayan a uno u otro lado. No hay pérdida en ningún caso. O sea que podéis mover, por ejemplo, el carbón necesario para... Sí, el carbón necesario para hacer funcionar el Steam Engine o las células de magma para hacer funcionar el Magmatic Engine. Sin ningún tipo de problema. Y la otra opción que nos queda, por supuesto, es el de líquidos. Vamos a coger un Liquid Tesseract. Vamos a ponerle una Golden Waterproof Pipe encima. Vamos a coger otro Liquid Tesseract. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí, de hecho. Y aquí otra Golden Waterproof Pipe. Pero esta vez vamos a ponerle un Portable Tank debajo. Para que lo veamos todo rápidamente. Bien. Pues, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a hacerlo directamente... No sé. Yo qué sé. Vamos a hacerlo con lava, que se ve bien. Ahí va un 8 de lava. Podéis ver que no abre. Bueno, vamos a asignarle el 1. Liquid 1. Salvar, añadir. Y este es solo enviar. Aquí seleccionamos. Solo recibir. Lo abrimos. Veis que cae. Y por aquí está viniendo. Se teleportan. Como en la otra ocasión, podríamos poner el Tesseract justo encima del tanque y no pasaría nada. Y ahora si lo rompemos y lo recogemos, podéis ver que tiene 8000. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Este. Vamos a eliminar este de acá. Vamos a poner este de aquí. Veis que no funciona. De nuevo lo hacemos esto. Y sin problema va a ser de nuevo 8000. O sea, le cabe 8000, tiene 8000. Y esto es básicamente el uso de los Tesseractos. Nos permite mover objetos, nos permite mover líquidos, nos permite mover energía sin ningún tipo de problema. Salvo en el caso de la energía, que por ser demasiado vagos, pues nos cobra un 25% de pérdida. ¿Más de este mod? Realmente no hay mucho más. O sea, el mod es barato de utilizar. Los materiales que requiere no son tan, tan, tan caros. Comparadlo por ejemplo. Comparad por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. El pulverizador, vamos a compararlo con el macerador. Aquí. El pulverizador, pues nos requiere dos piezas de cobre, una pieza de madera, una pieza de redstone, flint. Bueno, vale. Cinco piezas de hierro, cuatro de cristal, dos de oro. El macerador, pues nos dice directamente, ala, tres diamantes, cuatro de, dos de glowstone, dos de lapis lazuli, dos de redstone, al menos tres de cobre, una de hierro, dos de redstone, más, cuatro de flint. Y aquí, bueno, y el machine frame, aunque también podemos utilizar un circuito normal, que es este de acá. Entonces, es más, muchísimo más caro solo por los tres diamantes el macerador. Y hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que el macerador funciona con Energy Units, EUs, mientras que el pulverizador funciona con Minecraft Jules. Hay por ahí un mod que está aquí instalado, que nos permite convertirlos de uno a otro. Entonces, es un poco humillante, en cierta forma, tener activos el modo difícil de Gregtek. Si tenemos mods que nos permiten evitar los efectos del modo difícil dando un poco vueltas. A mí me parece algo innecesario, pero bueno, cada cual lo que prefiere. Y tampoco tengo mucho problema en dar un pequeño rodeo. Pues esto ha sido todo del segundo vídeo de Thermal Expansion. Y espero que os haya resultado interesante, que hayáis tenido alguna idea, que os llame la atención. Este mod no ha sido tan largo ni tan completo, digamos, como RedPower 2. Es un mod que no intenta vender más de lo que es. Solo es un mod que nos permite tratar la producción de recursos. Nos ayuda a ello, no añade nada más. Y el Hardened Glass, por supuesto, en caso de que lo queráis saber, sí, lo podemos poner tranquilamente. Y podéis ver que no comparte la textura. Respecto a su capacidad de resistencia de explosión, bueno, supongo que por lo menos pueda sobrevivir a la explosión de un Creeper sin ser reducido a cenizas. Respecto al Rockwool. Pues aquí nos viene la receta, que es cualquier tipo de Rockwool con un poco de Bonneal. Pero tenemos el problema de que no nos dice exactamente cómo es. Vamos a ver. Creo que necesitaba el uso de, precisamente, los, ¿cómo se llama esto? Los Slag, que os dije. A ver. Vamos a ver. Slag. Bueno, tenemos también la Slag Furnace. No estoy seguro de si es de Thermal Expansion. Pero básicamente lo que hace es, creo que es de Factorization. Creo que F funciona como dos a la vez. Sí, aquí lo veis. Slag puede fundirse utilizando madera. Y nos da Light Grade Rockwool. O en la Powered Furnace nos da la gris claro. Y de ahí la teñimos para hacer las demás. Tiene que ser el Slag normal. El Rich Slag, que nos sale solo a veces. Y en determinadas circunstancias, pues, creo que solo tiene uso como... Sí. Vale, aquí lo vemos. Nos permite triplicar, utilizando la Inducción Smelter, la producción de Ores. Directamente. Es un paso más sencillo, bastante más sencillo, de lo que sería utilizando Factorization. Pero el Rich Slag aparece solo en contadas ocasiones. De hecho, puede tener un 5 o 10% de aparecer si utilizamos el Inducción Smelter. Así que os podéis dar cuenta que no es tan útil el 10% aquí con... Bueno, Sancy y Nether y Uranium. El problema que tiene es, sencillamente, que lo que estaríamos ganando luego lo perdimos antes. Entonces, por ejemplo, nos puede servir para obtener más Platino del Sheldonite Ore. Pero realmente no nos va a ofrecer tanto... O sea, solo nos merece la pena, por ejemplo, si fundimos mucho hierro y estamos dispuestos a sacrificar la obtención de hierro para obtener más de otro mineral en otro momento. Y ahora sí que sí, esto se acabó. Gracias por ver este segundo vídeo. Espero que os dé idea. Veis que el tratamiento de... De los objetos y demás es más sencillo, más rápido, más compacto. Aquí podéis ver que la distribución es casi 50%. Nada os impide tener varios Tesseractos usando la misma frecuencia. Tener frecuencias, pues... Probablemente más de las que podríamos agotar. Sobre todo porque podemos ponerlas en modo privado. O público. Y eso es todo. Bueno, me hubiera gustado... ...mostraros... ...el sistema que tenemos en el servidor multijugador. Pero actualmente el servidor está caído. De hecho, lleva 4 horas fuera de servicio por algo que yo hice. No se lo digáis a los demás, por favor. Que me matan. Así que vamos a dejarlo aquí el vídeo. Gracias por... Por comentarios, likes y suscripciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y pasadlo bien.